Invitación, 19 de octubre 2019, Sao Paulo, Brasil. Cuarto aniversario del poderoso bloque Corazones Intocables de la Fraternidad. Verdaderos Juventud Intocables, filial Sao Paulo, Brasil. Gestión 2019, Gabino Huanca, Eugenia Lucas de Huanca, Flit César Cosme, Mari Huito de Cosme, Fernando Choque Loaiza, Señora Madre Pascuala Loaiza Marqués, Edgar Gómez Silvestre, Betty Tancara de Gómez, saludan a ustedes muy atentamente y se les complace en invitarles a la celebración del cuarto aniversario de Fundación. Con una solemne misa de salud en nuestro bloque Corazones Intocables de la Morenada, Juventud Intocables. Fibial Sao Paulo, Brasil, con fe y humildad en honor a la Virgen de Copacabana, Yurcupiña, que se efectuará el día 19 de octubre a horas 17, 5 de la tarde, en el Salón de Fiestas Espacio Club, ubicado en la Avenida Guillerme, Coaching, número 482, Vila María. Padrinos del Grupo, Juan Bautista Quispe, Nancy Vera de Bautista, Padrinos de Banda, Ángel Vargas Poma, Lucy Vázquez de Vargas, Padrinos de Decoración, Cristian Luna Hulo, Janet Tancara de Luna, Padrinos de Bolo, María Maita, Padrinos de Plaqueta y Faxas, Juan René Calle, Marleni Tancara de Calle, Madrina, Agustina Maita Mita, Recibientes 2020, Juan René Calle, Marleni Tancara de Calle, Cristian Luna Hulo, Janet Tancara de Luna, Rubén Aguilar, Epifania Quispe de Aguilar, Sheila Quispe Kuro, María Maita, Bloques de la Fraternidad, Bloque Nueva Elegancia Zona El Este, Bloque Interlagos, Bloque Aroma, Bloque Rosas de Viacha, Bloque Corazones Intocables, Bloque Compadres y Comadres Intocables, Bloque Tropa Loca, Bloque Elegantes Intocables, Bloque Tata Santiago, Bloque Santa Cecilia, Fraternidades Invitadas Filiales en Sao Paulo, Brasil, Fraternidad Bolivia Central, Fraternidad Verdaderos Juventud Intocables, Filial Sao Paulo, Brasil, Fraternidad Cultural Señorial Iñimani, Filial Sao Paulo, Brasil, Fraternidad Fanáticos del Folclor, Filial Sao Paulo, Brasil, Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos, La Paz Maravilla del Mundo, Filial Sao Paulo, Brasil, Caporales Cantuta, Bolivia, Caporales San Simón, Caporales Mi Viejo San Simón, Salay Cochabamba, Filial Brasil, Salay Bolivia, Salay Tiraque, Salay Pasión Bolivia USA, Salay Tucuipa, Tinkus Huaynalisus Bolivia, Tinkus San Simón, Tinkus Jairas, Salay Afro Boliviano, Huaycheños de Corazón, Fraternidad Cochabamba, Maillapipis, Comunidad Autóctona Vientos del Ande, Diablada 10 de Febrero, Diablada Círculo Cultural Folclórico Urus Brasil, Estaremos amenizados por los mejores grupos de Sao Paulo, Brasil, Banda Unión Tropical de Sao Paulo, Brasil, Grupo Folclórico Añorando Bolivia, Grupo del Ismán del Amor, desde Bolivia, Ex América Pop, Javier Salvatierra, Hola mis amigos, ¿Qué tal? Les habla Javier Salvatierra, ex cantante de América Pop, y la voz original de esas lindas canciones, Tú llegaste, Llámame, Tal vez por Siempre, y muchas otras canciones, Quiero hacerles la invitación para este sábado, 19 de octubre, que estaré nuevamente por Sao Paulo, Brasil, para cantarles todas mis músicas, en el cuarto aniversario, del bloque Corazones Intocables, Gracias a los compadres y pasantes, al señor Edgar Gómez Silvestre, y su señora Petita Cara de Gómez, al compadre Gavino Huanca, y su señora Eugenia Lucas de Huanca, al compadre Flit César Cosme, y su señora Mari Hulto de Cosme, y al señor Fernando Choque Loaiza, todo esto se llevará a cabo, en el local Spice Club, en el cuarto aniversario, del bloque Corazones Intocables, ahí nos vemos, tal vez por siempre, yo te amo, y te amaré, y llámame, cuando estás cerca de mí, mi amor es más, el éxito, tú llegaste, y toda la atención del grupo de Garzones Juveniles Académicos Bar, a quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva, mediante la presente, invitan, la gestión 2019, Sao Paulo, Brasil, 19 de octubre del 2019, expediente, yeyed, 20. 20. 21. 22. 29. 30. 60.